Hola lindas, bienvenidas nuevamente a mi canal, hoy les traigo un maquillaje que es este, pero aquí lo que resalta pues son los labios en rojo, y pues solo darle las gracias a cada una verdad que llega a mi canal y pues que le interesan mis videos, y pues muchas gracias por también por los lindos comentarios que recibo también, por todos los suscriptores, los que se han suscrito a mi canal, se les doy las gracias de mucho corazón, y también pues decirles que si no les gusta mi canal, por favor que se limiten a dejar comentarios malos, por favor no hagan eso, porque pues no es que nos interese la verdad que cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera, verdad, pero mejor si no te gusta o no les gusta lo que uno hace, o sea, mejor pasar del arco, verdad, mejor salirse y pues no volver a ver, pero por favor limítense a dejar esos malos comentarios que pues que saben hacer, pero de todos modos, muchas gracias a todos los que se han suscrito y los lindos comentarios que he recibido también, bien, besitos y abrazos a cada uno, ok voy a empezar, voy a empezar poniendo lo que es mi lápiz blanco, en todo el párpado móvil, voy a estarme apoyando acá en mi espejo, y igual lo voy a estar difuminando, y igual lo voy a estar difuminando, voy a estar agarrando a, voy a estar poniendo este blanco que está aquí de mi paleta, ahí está, ahí está, lo voy a estar poniendo en todo mi párpado móvil también, y luego voy a estar agarrando de mi otra paleta también, y con una brochita de difuminado, voy a estar agarrando lo que es este café que está acá, y voy a estar agarrando también este otro que está acá, los dos voy a agarrar, y lo voy a pasar acá en el lado de mi cuenca, y ahora voy a estar agarrando este otro café, este que está acá, y lo voy a estar colocando de esta forma, y lo voy a estar colocando de esta forma, y con la misma brochita, voy a estar poniendo, este blanquito que está acá, es como un iluminador, lo voy a estar poniendo acá, en el hueso de mi ceja, y lo voy a traer un poquito para acá, y lo voy a traer un poquito para acá, difuminando otro poquito, esta parte de acá, ahora, voy a estar delineando mi ojo, porque voy a estar tomando mi delineador en gel, voy a estar tomando mi delineador en gel, así de esta manera, ahora voy a agarrar una brochita, que es esta así, planita así, y lo voy a estar llenando también de mi delineador en gel, y lo que voy a estar haciendo, es poniendo en esta parte de acá, del final del ojo, lo voy a estar haciendo, acá para arriba, lo voy a presionar para arriba, acá, acá así, así, esta va a quedar así, ahora voy a volver a agarrar mi pincel, con mi brochecito para delinear, y voy a traer desde acá, lo voy a traer, para, para adentro otra vez, así, y voy a rellenar esta parte de acá, ok, si ustedes quieren levantar un poquito más la colita, pues lo pueden hacer también, ok, ahorita estoy arreglando un poquito esta parte de acá, así, a difuminar un poquito más, vamos a agarrar un poquito más, blanco, así, y voy a estar agarrando un poquito más de blanco, con mi misma brochecito, y lo voy a estar colocando en esta parte de acá, suavecito, porque queremos que se nos vea blanquito esta parte de ahí, ok, así, y voy a estar poniendo también un poquito de lápiz blanco en esta parte, solo poquita, solo para que nos agarre un poquito del color blanco ahí también, así, y ahora con mi mismo lápiz blanco, lo voy a estar poniendo por el lado de adentro, así, y voy a estar poniendo mi máscara de pestañas, ok, chicas, ya puse mis pestañas postizas, así, y luego de este, pues, lo que hice fue poner mi, este, de este labial, este, que tengo, porque no encontré mi otro rojo rojo, entonces puse este, que es este así, y encima de este, lo que puse fue este otro, que es como, es el color fucsia, ajá, fucsia, es esta, y este todo, este lo puse primero, este, y luego le puse un toque de este, otro color, ya me manché, y puse, eh, mi rubor, igual, de Wet n Wild, el mismo, el mismo que me gusta siempre, eh, y este maquillaje quedó así, espero les haya gustado, y lo hago con mucho cariño, hago todo esto, eh, créanme, discúlpenme, pero no soy profesional en esto, y trato de hacerlo, pues cada día mejor, ¿verdad? Y pues si no, no les gustan mis videos, si no les gustan, eh, lo que hago, por favor, limítense a dejar malos comentarios, eh, váyanse para otro canal, eh, se los pido de corazón, yo no soy mala persona, eh, y, no me, eh, así como no me gusta que me pongan a mí, tampoco me gusta ver comentarios, de, de otras amigas, también, uno no hace mal, como estar haciendo esto, y pues, eh, y de todas maneras, a todos mis suscriptores, a todos los que me dejan comentarios lindos, les doy las gracias de corazón, les mando muchos besos, muchos abrazos, y, nos vemos en otro video, ok, cuídense, bye, y también quiero enviar saludos, a saludos a todas, eh, las chicas de Facebook, a mis amiguitas lindas, a, a todas mis amigas de celo, a todas mis suscriptoras de YouTube, eh, que no se me quede ni una ok, bueno, voy a tratar de acordarme, eh, de mis amigas de celo, un saludo para Lucy Contreras, besito amiga, linda, preciosa, te quiero mucho, eh, también un saludo para, eh, Querencita, un saludo para Corintia, muchos abrazos amiga, te respeto, y te admiro muchísimo, de verdad, un saludo para mi, ah, para mi amiga, eh, Paola, eh, del canal Juan Carlos 960, una linda amiga también, un saludo muy lindo para Cristina, Cristian Malinali, hey Cristian Malinali, te quiero mucho, cuídate, un saludo para Yasmin Hernández, un abrazo, y un beso enorme, mi amiga linda, te quiero mucho también, gracias por siempre estar ahí, comentando, eh, y, este, que más, a que más, permítanme, recordarme, un saludo para mi amiga Liz, Liz, un beso enorme amiga, eh, un saludo para Elizabeth, Elizabeth Vega, eh, un saludo para mi amiga, eh, Grecia, amiga Grecia, te extraño amiga, espero que vuelvas pronto, ok, un saludo, eh, para mi amiga Dianita también, para Elizabeth Madrigal, un saludo, un saludo para Yasmin Selmo, un saludo para, eh, Normita, un saludo para mi amiga Jessy también, Jessy te quiero mucho, eh, un saludo para, ah, Karina, Karina, te quiero mucho también, Kareli, un saludo para ti amiga linda, a todas, para mi amiga Adri también, un saludote, a todas, eh, de las que tienen, eh, en el canal de YouTube, eh, voy a tratar de ponérselo en la cajita de información, y para que ustedes la visiten también, y les den su apoyo también chicas, ok, eh, les agradezco mucho, a todas, a todas, por entregarme esa linda amistad que tienen, ok, las quiero y las adoro, y si se me quedó una, besitos y abrazos también, jeje, ok, Dios las bendiga,